Gracias. 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 Gaby. Ya ganamos. Gracias. Entonces, ¡Gabi! 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 ¡Chiqui, tribuna, a la limpa más! ¡Chiqui, tribuna, a la limpa más! ¡A la río! ¡A la mar! ¡A la limpa más! ¡Grabi! 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 ¡Grab ¡Adiós! ¡Gaby! 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 ¡Presidente! ¡Gaby está presente! ¡Baby, Político Omba! Gaby, Gaby, a la rata Se ve, se siente, Gaby está presente 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 Kevi, Kevi, ra 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 Noticias de ferro febe UP ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Se creen, se siente, se creen, se creen, se creen! ¡Que viva la Cuarta! ¡Viva! 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 ¡Vamos a la paz! ¡Viva! 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 ¡Crepe! ¡Crepe! ¡ạ непresente! Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Pues ahí se las mejores palabras de este ministro de campaña. ¿Se ven? ¿Se siente? ¿Se siente? ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Gracias! 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 la gente y Les pedimos de favor mantener un poquito su sana distancia, por favorcito, un poquito para que estemos más organizados. Hoy estamos muy contentos por el respaldo y el cariño de toda nuestra gente de MTP. Muchísimas gracias. Hace tres años iniciamos la transformación en nuestro país. Iniciamos la transformación de nuestro querido MTP. Estamos muy agradecidos. Hoy ya se nota la transformación, ya se nota el verdadero cambio, el cambio verdadero que era lo que todos buscábamos. Hoy estamos aquí nuevamente con hombres y mujeres apoyando el proyecto de la cuarta transformación. Hoy me siento muy orgulloso, muy contento de estar acompañado de la mejor candidata que ha tenido MTP, la mejor presidenta municipal que ha tenido MTP. MTP. Tenemos la seguridad de que estamos en el mejor rumbo. MTP hoy está en plena transformación. MTP es un lugar, el mejor lugar para vivir. Gracias a todos. Gracias a todo el empeño y a todo el trabajo que esta mujer guerrera, luchadora incansable, le ha puesto todo el empeño para transformar a nuestro querido MTP. Muchísimas gracias, Gary. Hoy iniciamos nuevamente este camino en defensa, en defensa de la esperanza. Agilizamos. Agilizamos. Agilizamos la esperanza. Vamos a lograr transformar, seguir transformando, continuar transformando nuestro querido MTP. Muchísimas gracias, Gary. Muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas de MTP. Gracias por arroparnos como lo están haciendo. Hoy está en la muestra. Hoy está en la muestra que estamos de lado correcto de la historia. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Se siente, Chile el diputado! ¡Se ve! 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 ¡Se siente, Chile el diputado! ¡Se siente, Chile el diputado! Amigas y amigos, querremos que le entiendan la transformación. La historia nos llama este día a defender la transformación que hace tres años logramos para Metepec. La mafia del PRIAN ya se desenmascaró y hoy presenta lo peor de ambos partidos. La corrupción, el hambre del poder y el rencor quiere volver a Metepec. No hay que olvidar cómo nos dejaron nuestro municipio sin patrullas, con basura en las calles, hundido en la corrupción, pagando rentas y con obras sin terminar, heredadas de administración tras administración y con la esperanza sumida en el olvido, en el Estado, la delincuencia, la corrupción, la falta de oportunidades es una constante, la presión política que ejercen en contra de aquellos municipios que son gobernados por otras opciones políticas. Es momento no sólo de defender la transformación, la esperanza y el progreso honesto que hemos consolidado en Metepec. Es momento de construir una nueva esperanza para que la vuelta a transformación llegue a todos los rincones del Estado de México. Es momento de dar el último golpe que acaba con la mafia del poder. Es momento de dar el golpe final a lo que queda del dinosaurio priñanista. Quienes están acostumbrados a defraudar, a robar y a hacer trampa. Lo van a hacer desde cualquier trinchera en la que ellos se encuentren. Nuestro deber es evitar que esas personas ahora pretendan robarle a Metepec los avances que se han conseguido. Nosotros ya demostramos que en tres años logramos mucho más, pero mucho más que las últimas cinco administraciones prianistas. ¡Garrimos la corrupción! Y hoy Metepec está vacunada contra el soborno, la corrupción y las malas prácticas. La cuarta transformación gobierna con transparencia, con honestidad y eficiencia. Así lo han dicho las mejores calificadoras internacionales. Y los resultados están a la vista de todos. El gobierno de la cuarta transformación atiende a la gente casa por casa. No los expone a los riesgos que la pandemia representa para todos. No hace esas concentraciones con el mero uso electoral de apoyos. El gobierno de la cuarta transformación es y seguirá siendo un protector de la sociedad. ¡Vamos juntos a defender la transformación! ¡Vamos juntos a sumar voluntades! ¡Vamos juntos por la defensa de los servicios! ¡Vamos juntos a defender la honestidad! ¡Vamos juntos contra de quienes sí mienten, sí roban y viven bajo la sombra de la corrupción! ¡Guerreros, defendamos la transformación! ¡Guerreros, defendamos la transformación! ¡Jetinaменional! ¡Jetina, derrib Jessica y Cortana! ¡Jetina, derriba la transformación! ¡Jetina, derriba la mahúl consolidada! ¡Jetina, derriba! ¡Jetina, derriba la indignidad! ¡Jetina, derriba la, la dire сбa! Que se pide este tipo Que en ella solo esto La transformación se ve A todos los momentos de bien Que es el mejor ejemplo Aterriendo y cumpliendo Con Camila, con la voz Y que es una gran Lorena, Lorena Ella se tiene y respalde En nuestra ciudad de luz Lorena, Lorena Seguimos así en historia Continúa la conservación Lorena Lorena, seguimos así en historia Continúa la transformación Lorena Lorena, vuelve a usar los obreros Y que no vuelva la corrupción Y aquí en MTP